Música Que onda gente, los saludos amigos Zulfates Espero estén muy muy bien hoy Y bienvenidos a una nueva serie Y a un nuevo juego para el canal Creo que esto está muy alto Entonces lo vamos a bajar tantito A ver así, así yo creo que está bien Pero bueno, bienvenidos a Sims 4, así es este juego Que va a ser como el que sustituye a Minecraft Por el momento, ya que no quería Hacer Minecraft luego luego Así que vamos a darle a Sims unos 40 a 50 episodios, pero esta vez Los vamos a hacer muy rápido, no me voy a tardar tantos meses Como en Fates World Los vamos a hacer bien, bien chingones, rápido No sé cuánto les voy a dar, pero más o menos eso les calculo Así que bueno, vamos a darle a esto Vamos a empezar creando nuestro personaje Y dice, presentación de crear un Sim En la herramienta crear un Sim Comienza la historia de tus Sims Te mostraremos cómo ponerle nombre Diseñar sus personalidades Y su aspecto Y cuando esté todo a tu gusto Te enseñaremos a trasladarlos a un nuevo hogar Y hacerle con el control de sus vidas Y hacerte, ok Muy bien Padre de personalidad Elige el sexo, la edad, las relaciones Y otros detalles de tu Sim Ok Vamos, obviamente vamos a hacerlo Mujer, qué es esto Niñez, adolescencia, juventud Está viejito Lleno de tatuajes Aquí nomás Cambia un poquito la cara Y está más gordito Vamos a hacerlo aquí juventud Porque como saben tengo ¿Qué le pasó la cara? Tengo 21 Como aquí estoy en mi juventud ¿No? Y se forman a andar predeterminada ¿Qué es esto? ¿Cómo camina, no? Ok, camina extremadamente marica ¿Camina aún más marica? Este está bien Perfecto, moviendo el culo Dice andar macarra Andar para allá Qué pedo Vamos a poner este o este No sé cuál de los dos Este está bien Realmente Según yo Como soy Yo camino Algo así No, es que Este está chido O sea, no se ve marica Pero según Ay, güey Según yo camino Algo más así Que es que tampoco Camino con los brazos Tan abiertos Pero bueno Es de lo más normal Que veo entre este Y este Un marica los dos, ¿no? Bueno, no O sea, estos no se ven maricas Pues Pero este sí es como que Como que algo tiene Que no No, ahora vamos a ponerle este Y así va a caminar Bien Ahora, ¿qué? Pusimos esto Ahora, ¿qué es esto? ¿Clara? ¿La voz? ¿Esta es la voz? Malfoy Bifose Meshke Framke Mesa Yo no sé qué tipo de voz Tendría No sé No sé A ver, ¿cómo me llamo? Me voy a llamar Dan De Daniel Y apellido Fate De Sulfate Dan Sulfate Dan Fate Así que bueno No sé No sé No sé qué voz tengo Voy a dejar esta Porque según yo Tengo la voz algo grave Digo, no Una pinche vocesota O algo así Bien pasada A ver Pero sí Tengo la voz algo grave Tampoco la tengo tan aguda Como esta Según yo ¿Qué dice? Elige una aspiración Amor Rasgo adicional Perdón que lo lea todo Pero nunca he jugado realmente un sim Bueno, es jugado el de celular Pero creo que no cuenta mucho Dice amor Rasgo adicional Atrayente Los sims atrayentes Tienen más éxito Que los demás En las relaciones románticas Los sims expertos en sabores Preparan comida y bebidas O haces me gusta Los haces de la No, se me chingas a tu madre Los sims reflexivos Mejoran sus habilidades Cuando están inspirados A los sims No, no me importa Los sims hogareños Verán fortalezas Los sims ruiners Realizarán interacciones mezquinas Con más mala baba Con más mala baba Y más éxito Los coleccionistas Pueden encontrar objetos Coleccionados inusuales Más que A menudo Los sims Entendidos En negocios Ganan más Que lo habitual Con sus profesiones Me gusta este Para ganar más dinero O el de comida Obviamente Si gano más dinero Pues puedo hacer más cosas Más rápido ¿No? Le voy a poner este Esto Este sim quiere ser rico Y cosechar éxitos profesionales Este sim está a punto De tener la casa más enorme Y molón Esto Ahora que es esto Seleccionar rasgos Creo que esta es la actitud Que tiene ¿No? Activo Estos sims tienen a sentarse ¿No? Alegre Guasón Estos sims tienen a ser Vacilones Afición Estos sims se ponen contentos Cuando leen ciencia ficción O juegan a videojuegos Pueden ponerse tensos Si no han jugado mucho Encuentren objetos Coleccionados con más facilidad Y pueden hablar fricas Estos sims tienen más estados De humor intensos Gastrónomo Puede ser este o este Cualquiera de los dos Ahorita veo ¿Cuáles son estos? Ambicioso Snob ¿Qué es esto? Estos sims pueden criticar Objetos de mala calidad Se aburren con la tele Telebasura Y sienten más autoconfianza Alrededor de otros sims Snob Pan aire libre Entonces ok Guarro Materialista Loco Estos sims pueden hablar Consigo mismo Si sienten emociones Infres Me voy a poner Este O sea Déjenme en paz Quiero Este Y Coleguitas Estos sims pueden dar Abrazos de coleguitas A otros coleguitas Madre mía Estos sims Obtienen estados De humor intensos Cuando tienen Relaciones sociales Amistosas Niño Fóbico Anticompromiso Sufren un descenso Más rápido De su nivel ¿De qué? De su nivel De interacción social Cuando están Cuando este es bajo Bueno Voy a ponerle Bueno Digo Más o menos Así soy Digo Soy medio Mamoncillo Pero Pero Y ya no puedo Ponerle otra cosa ¿Verdad? No Dice Ya has establecido Como es tu sims Pasemos ahora A definir su estilo Y te ayudaremos A elegir uno Que se adapte A tu personalidad Que modifica El cuerpo A ver Uy Tenemos muchísimas cosas Güey Cuánto Verga No te llevamos No te llevamos De video Yo ni sé A siete minutos Yo pensé Que llevamos más A ver Primero que nada El cuerpo Yo soy un marrano No se crean Soy un super mamado Que pedo Que pedo Güey De un culote Más o menos así Que pedo ¿Dónde está? Y esto sería algo Algo así Que pues no estoy mamado Pero no estoy gordo No estoy tan flaco Sí Así estaría bien Porque así Ya está muy flaco Así está bien Está muy culón Y soy Soy azul No se crean Estoy viendo los colores Estoy más o menos así A ver Aquí van a darse una idea Más o menos como soy Ya que me ven en la cámara Pues más o menos Van a ver ya O qué onda Pero así más o menos Sería así O a lo mejor Un poquito más Cabrón Qué pedo Así, ¿no? Y más o menos Así soy Bueno, no así Exactamente como este güey No, pero el color Así sería Cuerpo y tonos de piel Estilos Oh, Darth Vader A ver Darth Vader No me importa el estilo ¿Cómo cambio? ¿Dónde está la ropa? Oh, no quiero Qué pedo, güey Oh, me quité el dedo ¿Ya no está? Oh, soy un estúpido No hay pedo No me he visto otra vez A ver ¿Qué tiene aquí De bueno, güey? Esta ciudadera Está chida Esta ciudadera Está chida ¿No hay más? Aquí hay más ropa ¿Y qué pedo? Falta Hay muy poquita Está bien Oh, toda la ropa Está en culera, güey Esta está chida No, cabrón No hay mucho Creo que me voy a poner esta Porque es básicamente Como yo siempre Ando así como Con sudadera No sé si vamos a poner Un poquito de verde Por aquí Ya saben que verde Es de mis colores favoritos Puedes buscar Pues más Las hoodies Traje Obviamente no me voy a poner Ningún pinche traje A la vega Guadacholo Men, guadacholo Vamos a poner la hoodie Que traía De esta ¿Y qué color la traía? La traía de este Pantalón ¿Qué hay de pantalones? Este no me gusta Acá hay más arriba ¿Este podría ser? ¿Cuál fue? Este también está chido No creo que me voy a poner Este negro Porque yo siempre traigo Pantalones negros Yo soy una persona negra Muy negra Ok Y luego Accesorios Ven por acá Tenía corbatas ¿Qué es todo esto? Ok Acá Es la misma ropa Nada más que aquí buscas Pues todo ¿No? Accesorios Que hay por aquí Yo realmente Eso sí no uso No uso Hace mucho No compro Ningún reloj Ni nada de eso Pero quiero comprarme una Así que me vamos a poner una Ahorita No sé cuál Esto está bien Esto es lo único Que hay para esa mano ¿Sí se fijan? Aquí hay anillos ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Pulseras No sé qué sea eso Corsado Ok Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Mierda El corsado Está bien feo En serio Que qué mierda De calzado Cabrón Vergas ¿Dónde vamos a poner? Yo creo que estos No puedo poner lentes Yo uso lentes No sé si sabían Nunca les había dicho ¿Verdad? Este tatuaje Estoy todo tatuado De los brazos No sé crean Estoy todo tatuado Pero No podemos poner un tatuaje Estoy güey Así como estaba Estaba chido ¿No? Lo que tenía Era Ese y Este Y este También nos lo vamos a poner Nos vamos a poner Toda la verga Está Está muy bien Mi pinche cabello culero ¿Cómo me lo cambio? Mira la pinche cara Que está bien feo Este cabrón O sea Que no sirvió de nada Ponerme la piel Hace rato Como que ahorita Se va a cambiar A la verga Esta madre Puedo cambiarle todo ¿No? No La nariz Eso no se lo puedo quitar Que a lo mejor Esta quedaría Conmigo un poco Pero la nariz No la tengo así Así que no sé Realmente Cual poner A ver 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 Tengo la cara Tan pinche Plana Güey O sea No Como para abajo No Ay cabrón No 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 Quiero esa cara Quiero verla No Cara Está bien feo Creo que este Sería más o menos Lo más parecido Digo Que mejor encontré El cabello Tengo esto No crean Falta Falta variedad La verdad De cabello Tengo más o menos Así Así que Si está bien Corto Ok Bello facial Tengo barba Lo problema Lo problema es que A mí por ejemplo Esta parte La barba O sea Me sale bigote Pero esta parte Todavía no Entonces todavía No me la dejo Más o menos Sería así Me dejo Digo Me la dejo Un poco más Esto Un poco más Aquí Y sin esto Casi no Pero pues Creo que sería Lo más Adecuado Tengo el cabello Negro Tengo una barba Así Está bien Perrazo Pues sí Yo creo que Esto sería Lo más Parecido A la barba Que tengo Y el cabello Negro Cabello negro Ponemos casco De Darth Vader Y ya Que no se vea Nada De lo que Acabo de hacer No Cómo me quito Esta pendejada Yo uso Lentes Como les digo Estos Podrían parecerse Un poquito A los que yo traigo Estos No Bueno Estos También Se podrían parecer Vamos a llevarnos Estos A ver No sé No sé Si así Espérenme Gente Tantito Ya No sé Si Estos O estos Es que Estos Están muy Delgaditos Estos Están muy Cuadrados Así Estos Están Se ven Los más Parecidos Que tengo Yo no uso Nada de esto Pero Estaba viendo Cómo era Así A ver Si yo uso Maquillaje De este Muy bien ¿Qué pedo Los ojos Y eso No lo puedo Cambiar Váyanse A comerme La verga Güey Como saben Que yo tengo Los ojos Cafés O azules O amarillos O morados O morados Son pecas ¿Qué es esto? Oh Huevo Es que A ver Necesito Ese Ese del ojo Yo tengo un lunarcito Así en el ojo Pero tengo Tengo uno Mi graña Me está siguiendo En twitter Muy bien Tengo uno En En el labio Pero no recuerdo En qué parte Gente Sí, sí Quedan ahí Exactamente Es que no me acuerdo Si lo tenía De ese lado O del otro Pero ya chequé En mi camarita Ahí está ¿Qué es esto? Oh Aquí le puedo mover Las cejas Y todo eso Aunque realmente Así las tengo Las cejas Las tengo algo gruesas Les digo Entonces yo creo Que así sería Más o menos yo Que los labios No sé Si los tengo Si A ver ¿Cuáles son los que tengo? No sé ¿Cuáles son los que traía puesto? Estaban bien esos Pero no sé Si Eran como que Los más adecuados Que no tengo los labios Tan delgados Tan delgados Pero de poco Los tengo tan gruesos O sea ¿Así? Así serían No, gafas No, güey Ojos Ojos A ver Quítate Ojos Ojos Digo Esto se está No, ya no sé Ni cuáles traía Güey Creo que son los ojos más parecidos a mí Tengo Tengo Como este café Esto ya está muy clarito Tengo rosa Los ojos No Tengo Este café Más o menos Me quedó Ahora sí Le vamos a poner Los lentes Le podemos poner Otro color Digo Yo los tengo negros Pero Estoy viendo Los colores Los orejos Están bien ¿Qué es esto? La forma de la cabeza No, esa forma me gusta realmente La forma de la cara También Sí está bastante bien De hecho ¿Cómo me salgo de aquí? ¿Cómo me salgo del modo de edición detallada? Ok No sé cómo Pero bueno Ya está Así más o menos soy yo Después Cuando les digo Cuando ya enseñe mi cara Y vean cómo soy Voy a poder decir Si me parezco O no Según yo Si me parezco De hecho Así que Vamos a darle A esto Vamos a darle A las ¿Qué es esto? Ya estuvo Todo listo Para guardar esta unidad En tu biblioteca Y empezar a jugar A ver ¿Qué otra foto? ¿Esa no? Esta me veo chingona Así como que Soy una verga Así está Vamos a darle La galería contiene Creaciones increíbles De otros sims Traslada Trasladarse Tus sims necesitan Un lugar para vivir En el mundo Te mostraremos Varios hogares perfectos En Willow Creek O en Oasis Springs La casa que elijas Te ofrece Actividades Y vecinos únicos Pero no te preocupes Siempre puedes visitar O mudarte A cualquiera de los mundos De los sims 4 Teníamos 26 minutitos Vamos a elegir esto Y terminamos el episodio Un episodio creando Apenas A mi sim Y todo No le iba a dar Ya con el sim creado Quería que ustedes lo vieran Vamos a ver Vamos a ver Que lugar está bonito Cha madre Güey ¿Cuánto tengo? 20.000 20.000 20.000 20.000 No te puedes permitir Este solar A la verga Está enorme Parque Ok No me puedo permitir Esos solares Estas casas están chingonas Además hay 4 vecinos Hay 3 vecinos Aquí tengo 4 Aquí tendría 4 Si me No, ni siquiera me puedo Vivir aquí ¿Cuáles son los que? Este Mira Este lo puedo Debes elegir ¿Qué podría ser? Es que quiero Un lugar donde pueda Hacer una casa grande Y Y sé que pues Estos cuadritos Son los de la casa Podría venirme aquí Fíjense Podría venirme aquí Una de estas casitas Y de ahí Ya que tenga mucho dinero Y Y estar Este Forreado en billetes Irme Quitar estos güeyes Sé que se pueden quitar A los vecinos Quitarlos Y Meter ahí mi casa Eso estaría muy bien Este lugar no está tan grande Es 30 por 20 Es Este Básicamente Este es 30 por 20 También 20 por 15 Les digo Podría Empezar en cualquiera De estas Y quitar esta casa Y no sé Mandar a esos güeyes A una casa aquí O que sea Y estaría muy bien Realmente No sé dónde Luego aquí no puedo No puedo aquí Cabaña calambre Cabaña calambre Qué chica Cuánto cuesta Tengo 20 mil Esta cuesta 15 Esta 16 Esta 13 Nos vamos por esta Esta se ve que está bien No se ve tan chiquita Y pues Tiene buen espacio Para ir agrandándola Y después Mudarnos aquí Esta no tiene ningún tipo De espacio No vamos a irnos a esta Con mobiliario Sin amueblar De mole solar Pues así Con mobiliario Para ya tener cosas En la casa Cumple caprichos Para ganar puntos De satisfacción Y poder comprar Rasgos de recompensa Voy a estar leyendo Un poquito más También de los sims Y cómo mantenerlos Y todo Porque si Le digo Es la primera vez Que juego un sims Entonces no le No voy a entender No voy a entender muchas cosas Pero Leyendo un poquito Pues voy a entender más Tomar el control Hay muchísimas opciones Nuevas en los sims 4 Pero antes de poder Explicarlas Tenemos que repasar Lo básico En primer lugar Vamos a aprender Rápidamente Cómo controlar tu sim Desplaza la rueda Del ratón Para acercar O alejar la cámara Ok 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 Mantén apretado El botón Izquierdo del ratón Y mueve Y mueve El ratón Para mover la cámara Ok Si no te gusta El sistema De control De cámara Que usa Que se usa Por defecto Pulsa las teclas Control Mayús Tab Para cambiar Un sistema alternativo No Este me gusta Ok Que dice Es muy fácil Centrar la cámara En un sim Concreto Haz doble clic En el retrato De otro sim O un solo clic Para el sim Que haya seleccionado Para centrar la cámara A ver Ok Puedes seguir A un sim Con la cámara Haciendo clic En el botón Derecho Sobre su retrato Supongo que aquí Ya lo va a seguir Automáticamente ¿No? Ok Puedes pausar Acelerar O ralentizar El juego O dejar Que las cosas Avancen al ritmo Normal Con los controles Del tiempo Ok Este wey Este wey Siento medio rara La cámara Pero bueno Este wey Está viendo la tele Excelente Excelente Las interacciones Las interacciones Que tu sim Quiere hacer Se pondrán en cola En el orden Que vaya a realizarse De este modo Puedes ordenar A tu sim Que haga varias cosas En un determinado orden Haz clic en interacciones En interacciones En cola Para ¿Quién es esa güerita? Interacciones en la cola Para cancelarlas A ver ¿Quién es esa güerita? ¿Qué es esto? Quiere ir al baño Este wey Ya se lo quité A la verga Profesión Habilidades Relaciones Inventarios Necesidades Vejiga Ok Aquí veo Esas necesidades De hambre Ok Muy bien Ya las encontré Esto es lo que tiene Esto no sé que sea Ok Está aburrido El pendejo este A ver Ponte a ver la tele Entonces Ver canal Ver canal de acción Está aburrido Se supone que con eso Se le tiene que quitar ¿No? A los que tienen gustos Sofisticados Cansensio mundano A los que tienen gustos Sofisticados A algunos canales de televisión Les resultan Una soberana Tontería Ok Bien No sé cómo Minimizar esto Ya vi cómo Pero bueno gente Ahí está El primer capítulo De Sims Le vamos a dar El jueves Voy a subir otro Para ya atender Un poquito más esto Y bueno Jugar con las emociones Los Sims Pueden experimentar Un cambio Me vale madre Ya está inspirado Este güey Así que nada Espero les haya gustado Ya saben que les gustó Pueden seguirme en Twitter Y en Facebook Para saber todo el canal Espero les guste mucho Esta serie Sé que Sims No es un juego nuevo Pero yo lo quería subir De hace muchísimo tiempo Así que nada Espero les haya gustado Síganme en Twitter Y en Facebook Para saber todo el canal Y cuando se sube El siguiente episodio Y de igual manera Si quieren comunicar Conmigo en Twitter En Facebook O aquí en los comentarios Se los Lo pueden hacer Así que nada Nos vemos en otro video Adiós ¡Suscríbete al canal!